No, no, no. No, no, no. No te pongas... Sigue girando, ¿ok? Si quieres leer. No, sigue girando. A ver, lenta, lenta. A ver, lenta, lenta. ¿Siempre o no? Lenta, 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 lenta. Sigue girando, sigue girando. ¡Eso! Oye, pero es que los hombres debemos de sentir lo que sienten las mujeres para... A ver, a ver. A ver. Ya, Andrés. ¡Vengas! ¡Vengas! A ver. Es una manera un poco drástica, desintonizada. Perdón. ¿Has marcado esa figura, Andrés? Nunca, no, afortunadamente. Tenías que aprender a... Sí, 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 pero yo sí la puedo hacer. O sea, no tengo pedo. Para que sientas. Ahora, este... A mí, por favor, precaución. Pues es un poco, incluso, hasta medio... Sí. Medio rush. ¡Ah! 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 Es un... Vamos a hacer esto, ¿no? Es que sí parece que le vas a... Como que le quieras matar y... ...tornar el cuello. Sí, ella tiene que tener mucho pedo con el cuello. No, no. Pero ahí no pasa nada. No. No, no, sí. Y le estrangulas a este lado. No, no, yo no siento nada. Sí. No, 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 se siente... Se siente chistosa. Es como... No, porque te tienes que poner dura, tú. Sí. Tienes que poner en fuerza en el estómago para que... Pé, pédalos tantito. A ver, ahora... No tanto, eh. Ah. ¿Y el otro? No, porque es mi fuerza. El mismo va y ves así como la reglas, y sales. Así como la puestas aquí. El otro. Entonces, eso está más para que... Para que se den un quemón de lo que van a acabar haciendo. Es una finta. Aquí no pasa nada, ¿ok? No pasa nada. Juntas. ¡Ay! Estamos muy cerca. Se paras, cruzas aquí. Ajá. Es esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Y empiezas con otro. De hecho, eso está súper fácil. Está aquí un chingón. Y este fue... ¡Ey! 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 Seis. Tres, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Tres, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. ¿Eso te puso rojo el cuello? Sí. Este es cierto. Sí, no, no. Sí, pero se ve así. Se ve rosa. Se ve rosa. Se ve rosa. Claro. Sí, claro. Porque en la tercera... ¡Está muy padre! ¡Está muy padre! ¡Mira! ¡Está muy padre! ¡Mira! En la tercera, te jalas. Y ella se sienta. Y no le sueltas ese brazo. Cuando te levantas, le das la vuelta. ¡Tres, dos! V différentes. ¡Tres, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No sé ni cómo es, pero... Ya no como quieren que te quede así. Se te va. Porque terminas soltada con la mano acá atrás. Entonces, haces uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tienes dos, tres, cuatro, cinco, seis. Exacto. Pero tenemos que abrir con el... ¿Cuál es la papita? Sorry, estoy comiendo papitas. ¿Quieres papitas? ¿O me tomo una salsa?